Sean bienvenidos al primer episodio del especial de Creepypastas no tan conocidos. En esta ocasión como es usual traeremos cuatro historias de terror. Espero que las disfruten. Es un placer volver con estos especiales de Creepypastas, esperamos poder contar con su presencia, pues tendremos las mejores historias de terror. En esta ocasión me toca iniciar a mí con las historias, así que comienzo. Acostumbrarse a la oscuridad Al principio no escuché a Miguel. El motor de la cortadora de césped invadía mis oídos como un enjambre de abejas, bloqueando cualquier otro sonido. Repasaba con premura la última franja de césped, muy cerca a la barda del vecino. Los últimos rayos de luz empezaban a desvanecerse en el cielo y pretendía regresar a casa lo más rápido posible. Una cerveza alada y mi programa favorito de televisión me esperaban. Sin embargo, cuando llegué al último rincón del jardín y apagué el motor escuché una voz a mis espaldas. ¿Pablo? Di un pequeño salto por la sorpresa. ¿Alguna vez has tenido la cabeza tan ocupada que te olvidas del resto? Mañana, mi esposa regresa de vacaciones tras una semana en España con sus amigas. Estaba planeando el itinerario para ir a recogerla al aeropuerto. Los tiempos de ruta, la hora a la que debía salir de casa, todo eso. Estaba inmerso en mi pequeño mundo y la voz que atravesaba el jardín me regresó súbitamente a la realidad. Me bajé del cortácesped y eché un vistazo por encima del muro hacia el jardín vecino. Al principio no logré observar nada, ya había oscurecido y los únicos rayos de luz salpicaban desde una lámpara distante ubicada en la calle, frente a mi casa. No ayudaba mucho a iluminar la penumbra. Por aquí. Afiné la mirada y finalmente lo vi. Era Miguel, el vecino de al lado. Soy malísimo adivinando edades de los niños, pero calculo que tenía unos 10 años. Tenía abundante cabello negro desordenado y unos enormes ojos marrones. Es uno de esos niños a los que les gusta mirar. Lo había visto un par de veces desde que se mudó con su madre la semana pasada, y en cada ocasión lo atrapé observándome como si fuera un animal enjaulado. Fue algo incómodo. Y, si no me equivoco, era la primera ocasión en que me hablaba. Oh, ¿qué pasa? Miguel, ¿verdad? En realidad sabía su nombre con precisión, pues abordé a la gente inmobiliario que les vendió la propiedad y él me lo dijo. Pero, no era mi intención parecer un metiche. Sí, soy Miguel. Y mamá me dijo que te llamas Pablo. Es correcto. ¿Cómo les ha ido en su nueva casa? Bien, supongo. Miguel me observaba con esos enormes ojos marrones. No me gusta interactuar mucho con los niños, y tal vez estoy equivocado, pero tenía la sensación de que Miguel hacía mayor contacto visual de lo que consideraría normal. Apenas parpadeaba y, según mi experiencia, la naturaleza de los niños es extremadamente inquieta. Son pequeños contenedores de energía, pero Miguel era todo lo contrario. Probablemente está cerca su hora de dormir, pensé para mí mismo. Deberías estar agradecido de que no ande brincando por las paredes. Si fuera el típico niño, jamás tendrías paz. Curiosamente, considerando que aún desarrollaba sus capacidades motrices, era extraño escuchar un regaño de la madre de Miguel. Me había hecho a la idea de que toda la semana escucharía el sonido de muebles moviéndose y cajas siendo transportadas, pero no fue así. Apenas hacían ruido. De hecho, los había visto muy pocas ocasiones. Llegaron tarde por la noche una semana antes, y esa fue la única ocasión en que los vi juntos desde la ventana de mi estudio. Según pude recordar, la madre de Miguel era una mujer alta, atractiva y aparentemente un poco mayor que yo, aunque apenas pude distinguir su rostro. Esta conversación con Miguel era la primera interacción que tenía con los nuevos vecinos. Vendrá en algún momento cuando Betty regrese a casa, pensé mientras soltaba el mango de la podadora. Hasta entonces podremos presentarnos formalmente. Oye, Miguel, le dije mientras recuperaba la podadora para arrastrarla por el jardín. ¿Qué harán tú y tu madre esta noche? Supongo que ya casi llega tu hora de dormir. No. Falta mucho. Dijo. Me reí. Si tú lo dices. Yo tengo que dormir temprano, pero creo que antes veré un poco de televisión. Nos vemos luego, ¿sí? Llegué hasta la pequeña casa de madera al final del jardín y metí la podadora. Me dirigí a la puerta trasera cuando la voz de Miguel me detuvo. ¿Pablo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Siempre cortas el césped tan tarde? Sonreí. No, por lo general intento terminar cuando todavía hay sol. Pero mi esposa regresa mañana y quiero que todo esté en orden. Supongo que debe parecerte raro que corte el césped a estas horas, ¿no? No, para nada. Creo que todo se vuelve más divertido por las noches. ¿En serio? Sí. Todo el tiempo me voy de aventuras. Percibí la emoción en la voz de Miguel, aunque no podía ver su rostro con claridad. No era más que una silueta en la penumbra de su jardín. De hecho, una vez fuimos a pescar en la noche. ¿Ya lo has hecho? Sacudí la cabeza. He ido a pescar un par de veces, pero solo en el día. Creo que es más divertido por las noches. Todo es más emocionante por las noches. Me encontré sonriendo una vez más. Pese a la urgencia por echarme en el sofá, el niño me entretenía. Bueno, quizás algún día puedas invitar a mi esposa y a mí. Parece que su vida es mucho más emocionante que la nuestra. Me dirigí nuevamente a la puerta. En esta ocasión alcancé la manija cuando la voz de Miguel volvió a detenerme. ¿Pablo? ¿Qué sucede, Miguel? Pablo, ¿no tienes algo para tomar, un jugo u otra cosa? Dudé. No estoy seguro. No creo que... ¿Te importa si me das un poco? Mamá aún duerme y esta semana ha sido muy pesada para ella. No quisiera despertarla. Me detuve a pensarlo un instante. Si Betty estuviera en casa, probablemente habría dicho que sí sin el mayor inconveniente. Ni siquiera tendría que pensarlo. Pero, mientras era invadido por la oscuridad del jardín, tomé conciencia de lo extraño que sería invitar a un niño de 10 años a mi casa. Aunque viviera justo al lado. Supuse que a su madre no le agradaría mucho la idea. No hay nada para tomar en tu casa, amigo. Mi mano aún descansaba sobre la puerta, aunque todavía no giraba la manija. Me quedé en la misma posición mientras buscaba la excusa perfecta. Cuando escuché la voz directamente atrás de mí, se me puso la piel de gallina. No, no tenemos nada. Di la vuelta y encontré a Miguel parado a unos cuantos centímetros de mí. Me observaba con esos enormes y profundos ojos marrones que tenía. Seguramente el niño saltó por la barda mientras no lo veía. Lo consiguió sin hacer un solo ruido. Por favor, Pablo. Nada más es un trago, y te prometo que regreso a casa. Ni siquiera me voy a sentar, lo prometo. Hice un cálculo mental rápido. La puerta trasera daba directamente a la cocina, y ahí tenía jugo de naranja en el refrigerador. Probablemente, Miguel saldría en un par de minutos. A su madre le parecería extraño que ingresara a la casa si él se lo contaba. Sin embargo, concluí que sería más extraño que su nuevo vecino le negara una bebida cuando se la solicitó. Dudé un par de segundos más y entonces suspiré. Bien, adentro. Pero que sea rápido, ¿sí? Ya quiero acostarme. Miguel sonrió y asintió. No. Giré la manija y entré a la casa. Así que eres un noctándulo, ¿no? ¿Qué es eso? Fui directo al refrigerador y tomé el jugo de naranja. Así se les dice a las personas que prefieren la noche. Ya sabes, como tú que te gusta ir de aventuras, pescar y esas cosas. Me acerqué al escurridor de trastes para tomar un vaso. Ah, sí. Definitivamente soy un noctándulo. Empecé a vaciar el jugo de naranja en el vaso. Yo no. Jamás fui así cuando tenía tu edad. Solía temer a la oscuridad. Ya te acostumbrarás. ¿Eh? Dije que te acostumbras. Una vez que pasas suficiente tiempo en ella. Así es. Me di vuelta y entregué el vaso con el jugo de naranja a Miguel. Lo recibió y sonrió. Llevó el vaso hacia su boca, luego se detuvo mientras me observaba por encima del borde. ¿Sabes? A mamá no le gusta que haga estas cosas. ¿Hacer qué? Entrar a casas de extraños. Sobre todo desde la última vez. Observé al niño. Él me regresó la mirada y en su rostro ya no aparecía la sonrisa. Experimenté una sensación extraña en el estómago, como si algo se retorciera dentro. ¿Qué quieres decir, amigo? ¿Qué sucedió la última vez? Miguel observó por encima de su hombro en dirección a la puerta trasera cerrada. Como si quisiera asegurarse de que su madre no estuviera allí. Retiró el vaso con jugo de naranja de su boca y lo puso sobre el mostrador de la cocina. Solamente se encogió de hombros. En realidad, nada. Solamente que, en el lugar que vivía, me hice amigo de este anciano que tenía una casa a un par de calles de la nuestra. También me invitó a tomar algo. Pero las cosas se pusieron raras. Por Dios. Traté de mantener la misma expresión amigable, aunque estaba deseando haber dicho que no desde el principio. Aquello no se escuchaba nada bien. En el lugar donde vivía un extraño le invitó una bebida, y entonces las cosas se pusieron raras. ¿Qué pensaría su madre si llegaba a descubrir que ahora estaba en mi casa con esos antecedentes? ¿En qué forma se pusieron raras? La pregunta ya había salido de mi boca antes que pudiera detenerla. Lo mejor hubiera sido enviar al niño a su casa, pero supongo que la curiosidad pudo más. Miguel me devolvió la mirada. Sí, pretendía que lo acompañara al sótano. Me dijo que tenía una colección de oliego espectacular, me preguntó si quería verla. Insistió en que la viera, aunque le mencioné que debía irme. De repente, sentí la boca seca. ¿Y fuiste con él? Miguel sacudió la cabeza de un lado a otro con fuerza. No. Volví a casa corriendo. Mamá dijo que cuando entrar a las casas de extraños, no debía ir más allá de la cocina. Sentí un ligero alivio. Pero, cuando asimilé lo que Miguel acababa de decir el alivio se volvió confusión. A ver, ¿qué quieres decir? Entonces, entras a casas de extraños muy a menudo. ¿Son amigos de tu madre o de tu familia? Miguel abrió la boca y la volvió a cerrar. Después, llevó su mano al vaso con jugo de naranja. Pero, en lugar de levantarlo lo empujó con el dedo, deslizándolo en la superficie. Cuando volvió a ver, continuó hablando e ignorando mi pregunta. Mamá se enojó mucho cuando supo lo del hombre. Me hizo prometeo que nunca, pero jamás, volvería. ¿Se lo dijo a alguien? ¿Le informó a otra persona lo que te dijo este sujeto? De ninguna manera. Miguel apartó la vista de mí una vez más. Su rostro esbozaba una ligera sonrisa, como si perpetrara una broma que no entendía. Hizo algo aún mejor. ¿De verdad? ¿Qué hizo? Lo desapareció. Me disponía a hacer otra pregunta, cuando me di cuenta de lo que Miguel acababa de decir. Lo próximo que vino a mi mente fue que seguramente lo escuché mal. ¿Qué dijiste? Dije que mamá lo desapareció. Como te dije, la noche es el mejor momento para salir a cazar. Miguel me observó con aquellos enormes ojos marrones. Para ser honestos, en ese instante parecían más oscuros que marrones. Casi negros. Yo. Yo no. Intentaba encontrar las palabras apropiadas, pero estaba confundido. Miguel sonrió. Es gracioso. Dijo tras un largo rato de silencio. Las personas creen que mamá no entra a menos que le inviten, pero nunca han entendido las reglas. Siempre que invitan a uno de nosotros, nos invitan a todos. Puede volver conmigo cuando ella quiera. El niño me sonrió una vez más. No te preocupes, Pablo. Le diré que eres una persona amable. Me aseguraré de que no sea tan dura contigo cuando la conozcas. Gracias por el jugo. Se dio la vuelta y abrió la puerta trasera. Mis ojos se quedaron atrapados en el vaso con jugo de naranja mientras mi mente tomaba conciencia de que no había tomado una sola gota. Cuando Miguel volvió a hablar, me volví hacia él. Se encontraba bajo el marco de la puerta abierta, parcialmente embebido en la oscuridad. Tomará algún tiempo acostumbrarse. Dijo. Pero, dejarás de temer a la oscuridad. Antes que tuviera oportunidad de responder, se esfumó entre las sombras. Y esa es la razón por la que yo jamás le hablo la puerta a mis vecinos, más vale prevenir que lamentar. De mi parte yo les traigo la continuación de la serie que llevo contando los últimos episodios, espero que la disfruten. Grabaciones de papá. Para cuando muera. He pasado las últimas 24 horas, escuchando tantas cintas como me ha sido posible, sin transcribir ninguna. El proceso de transcripción es extremadamente tardado, y ahora lo único que quiero es obtener tanta información como me sea posible. También he leído cada comentario en cada una de las cintas que he publicado. Aunque muchos insistan con que estoy loco, el resto de ustedes realmente me ha ayudado a amar este rompecabezas sobre lo que era mi padre y sobre lo que hizo. Es por ustedes que he escrito estas cintas. Los demás pueden pudrirse en el infierno. Pero no importa, ahora he escuchado alrededor de 30 cintas. No he dormido. Cada cinta es más espeluznante que la anterior, todas repletas de asesinos y psicópatas. Pero entonces llegué a esta grabación en particular, de la que sí hice la transcripción, pues no se parece en nada al resto. Es solo de mi padre. Habla directamente al micrófono y se dirige a mí. No sé cuándo se grabó esto, pero no tengo la menor duda de que se trata de la voz de mi padre. El contenido es indescriptible, por eso lo publico tal cual. Hay un... Bache, supongo que así lo llamaría, al final. Te darás cuenta una vez que lo escuches. Samson, si aún estoy con vida deja de escuchar esto ahora. No bromeo. No deberías haber encontrado esta caja con estas cintas. Todavía no son para ti. Pero, si estoy muerto o perdido, debes escuchar esta cinta con mucha atención. He elegido cada una de las palabras minuciosamente. Te conozco bien. Sé que estarás interesado en estas cintas y que probablemente quieras compartirlas. De hecho ya compartiste algunas. ¿Cierto? También sé que estás confundido sobre las cosas que has escuchado en las grabaciones. Eso se debe a que te he estado mintiendo. No soy policía. Para ser honesto, los policías resultan inútiles. Se enfocan en individuos insignificantes e ignoran el panorama general. Yo soy parte de ese panorama. Tú también, pero dejemos eso para otra ocasión. Por favor, no desconfíes de mí ahora. No te he mentido del todo. Atraco a los malos. Protejo y sirvo. Pero no lo hago con criminales humanos. Les llamamos. Amigos. Algunas personas los conocen como demonios, pero eso no es del todo preciso. Ese es el nombre que la religión les ha dado y no queremos que nos asocien con ese absurdo de la iglesia. Lee esto con mucho cuidado. No existe un dios. No existen ángeles. No hay una fuerza benevolente en el cielo que nos proteja. Los únicos que protegen a la humanidad son personas como yo. Los amigos son entidades que se apoderan de cuerpos humanos. Pueden ser cualquiera. Son cualquiera. Hay más de ellos que de nosotros. Nos imitan y pueden engañar a casi cualquier persona. No confundas su imitación con la humanidad real. No son humanos. Su único propósito es causar dolor, miedo y muerte en nuestro mundo. Mi trabajo consiste en tamizar los efectos adversos de sus acciones. Me entrevisto con las víctimas de sus crímenes, aquellos que quedan con vida. También interrogo a las personas que habitan. Suelen usar cuerpos durante meses o años, y luego se mueven a otro hasta que los capturamos. Y las personas. Ni siquiera saben que han sido poseídas. En ocasiones guardan algunos recuerdos pero son retorcidos e inciertos. Algunos pueden llevar a cabo una masacre, pero creen que se están divirtiendo en un parque. Los amigos. Son parte de la forma en que torturan a los cuerpos. Hacen que el huésped humano tenga una apariencia de enfermo mental. Los empiezan a llamar locos, algo que a veces resulta mucho peor que la muerte. Sé que me crees porque has investigado. Además eres mi hijo. Ellos saben quién eres y vienen por ti. Necesitas conocer algunas reglas básicas. Primero, nunca estés de acuerdo con lo que dicen. Esto significa que nunca les digas sí. A nada. Segundo, adoran hablar sobre sus crímenes. Si quieres que se manifiesten ante ti, lo único que tienes que hacer es cuestionarlos sobre sus crímenes. Tercero, los amigos no están vivos y no pueden morir. Pero se les puede contener. Deben estar contenidos en un cuerpo humano. Es un sacrificio necesario. Cuarto, entran a los cuerpos a través de los conductos lagrimales. Hagas lo que hagas, no llores delante de ellos. No llores en absoluto. No puedes confiar en nadie. Por este motivo es que los llamamos amigos. No debes olvidar que pueden infectar a cualquier persona y usar sus cuerpos para hacer lo que les plazca. Podrían habitar en la persona que está a tu lado. Saben que los llamamos amigos y parece que se han encariñado con la palabra. Sigue escuchando las cintas. Espero que encuentres esta antes de que sea demasiado tarde. Debes mostrar estas cintas a tantas personas como te sea posible. Entre más personas sepan sobre los amigos, más personas podrán protegerse contra ellos. No puedo salvarlos a todos. Por más que lo intento, no puedo. Pero tengo la esperanza de que tú lo salves. De repente, otra voz empieza a hablar. Es una voz cantarina que oscila entre alto y bajo. Interrumpe a mi padre. Habla un idioma que no conozco, pero intenté transcribir las palabras a partir del sonido. Suos etiam nuper. Vos salviciari non potestus. La voz de mi padre regresa. No confíes en ellos, no los escuches. Escucha a Bri, ella puede verlos. Puedes confiar en ella. Me tengo que ir, te amo Timmy. ¿Puede esto ser real? Envío un mensaje de texto a Bri sobre el tema y no me ha respondido. Para aquellos que tienen curiosidad, Bri es una amiga de la familia. Ha estado en mi vida desde que era un niño. Mi papá y ella eran muy cercanos. Desde que papá murió, ella se convirtió en mi única amiga. Acabo de escuchar a alguien tocando a la puerta. Pregunté quién era y qué quería. Dijeron que habían trabajado con papá. No sé si debería abrir la puerta. No han dejado de insistir. Me dijeron que solo tomaría unos minutos, si estaba de acuerdo con que entrara. Creo que saldré por la puerta trasera y me iré a un lugar seguro. Necesito tiempo para pensar. Pero llevaré la computadora y las cintas. Tengo que encontrar más respuestas. Debo de hacerlo. La cosa se pone cada vez más interesante. Espero que logres terminar pronto la historia. De mi parte, yo tengo la última creepypasta larga del día. Pero espero que la disfruten. La comida más importante. Mamá siempre dijo que el desayuno era el alimento más importante del día. Incluso cuando no se sentía bien, se aseguraba de preparar un buen desayuno diferente cada día. Los fines de semana solíamos despertar con el olor del tocino, o el exquisito aroma de unos panecillos horneándose. Incluso entre semana mamá se aseguraba de que tuviéramos al menos un tazón de cereal o avena antes de ir a la escuela. Compraba cinco tipos de cereal por lo que siempre había variedad. A mamá realmente le encantaba el desayuno. Hoy, serví a Joel y a mí algunos chivios en nuestros tazones. Desayunamos lo mismo ayer y me hubieran gustado unos huevos o avena, pero se habían terminado. Se había terminado prácticamente todo, con excepción de dos latas de sopa y un par de cajas de cereal. Ayer comimos cereal todo el día, pues las sopas son de guisantes y tomate, y es algo que odiamos. Después de comer, a Joel le tocó lavar los platos. Nos acostamos muy temprano ayer, dormimos bastante tiempo y aún estaba oscuro por la mañana. Intentamos ver televisión, pero, a pesar de que hoy tuvimos suministro eléctrico, en todos los canales se repetía la misma advertencia sobre mantenerse dentro y evitar la interacción con otras personas para no infectarse. A veces, un doctor aparecía en escena para explicar que se trataba de un virus y no existía cura, aunque trabajaban en eso. Papá dijo que regresaría temprano por la mañana con más comida y algunas herramientas para cavar. Me aseguré de marcar el día de hoy, martes, en el calendario. Había tachado domingo la noche que se fue, y lunes ayer antes de ir a la cama. Solo así me aseguraba de que no lo olvidaría. Debíamos enterrar a mamá hoy, pues el sótano empezaba a oler. Entonces, Joel y yo salimos para ver qué podíamos encontrar apenas empezó a amanecer. Papá dijo que podíamos tomar cosas de otras personas pues, si estaban muy enfermos como para detenernos, ya no las necesitarían. Bajamos a la casa del señor rey ubicada en la carretera federal. Él y su esposa siempre nos permitieron tomar algunos huevos de su gallinero y, a cambio, papá o yo cortábamos el césped. Supuse que, especialmente ahora, no le importaría que tomara algunos huevos y tal vez un poco del maíz que cultivó. El patio del señor rey estaba tranquilo. Aunque no logramos escuchar a las gallinas, lo vimos cargar un cubo entrando y saliendo del gallinero. Tenía mal aspecto, caminaba con mucha dificultad y estaba muy sucio. Ni siquiera se percató de nuestra presencia cuando nos acercamos. Repetía el mismo patrón una y otra vez. Empezaba desde su percha favorita en el último escalón del Porsche, con las piernas tendidas sobre la escalera. Tras varios segundos se levantaba, caminaba hacia la manguera y llenaba el cubo, después se dirigía al gallinero y vaciaba el agua en el comedero. Regresaba para dejar el cubo en donde lo había tomado, y después volvía a sentarse en el escalón. Para cuando nos acercamos lo vimos hacer esto unas seis o siete veces. Debió repetirlo durante mucho tiempo pues toda la zona estaba repleta de lodo. Su perro, Tyson, bebía del comedero y lucía satisfecho y muy saludable. Le mencioné a Joel que creía saber el destino de las gallinas. Una vez que me acerqué, me di cuenta que estaba enfermo y delgado igual que mamá, cuando empezó a hacer algo y se olvidó de parar. Ahora, nunca se detendría hasta la muerte. Observé a Joel, quien estaba observando a la esposa del señor rey en el porche. Casi caía de la silla, y aparentemente tejía una manta cuando empezó a olvidar. Una parte de su brazo estaba cubierta de sangre. Joel vomitó y me dijo que no habían sido las gallinas las que engordaron al perro. Le grité al señor rey para que se detuviera y ayudara a su esposa, pero ni siquiera regresó a verme. Tyson empezó a gruñir, pese a que siempre fue un perro muy dócil. El señor rey solía decir que unos ladrones podrían entrar a robar su televisión, y Tyson estaría feliz de verlos llegar y retirarse. Joel y yo decidimos marcharnos. Al superar una curva en esta carretera se encontraban otras dos casas. Nuestro camino de grava era pequeño y difícil de distinguir si no sabías que estaba allí, por lo que las personas no solían molestarnos. Sin embargo, en la carretera podías observar todas esas casas con las puertas abiertas. Papá dijo que las personas habían saqueado toda el área con el pánico generado cuando el presidente apareció por tercera vez en televisión. En el primer discurso, el presidente dijo que el virus era parecido a la enfermedad en que los ancianos empiezan a olvidar cosas y luego, cuando empeoraba, se hacía lo mismo una y otra vez. Señaló que los científicos desconocían el origen, aunque ya trabajaban en una cura. En la segunda aparición dijo que era importante mantener la calma y evitar el contacto con otras personas, para evitar la propagación. Al poco tiempo los noticiarios empezaron a transmitir las imágenes de los primeros disturbios. La última vez que apareció el presidente, con voz entrecortada dijo que éramos una nación grandiosa, los científicos aún trabajaban en la cura y que Dios tuviera misericordia de nuestras almas. Después, todos los canales dejaron de transmitir y lo único que podía verse eran las advertencias. La casa grande cerca de la curva era donde vivía la familia más rica del pueblo. Debían ser ricos pues tenían tres automóviles último modelo, eran dueños de una estación de gasolina y la única familia del pueblo que realmente poseía algo además de su casa. Fueron los primeros en irse en una gran camioneta cuando el presidente emitió el discurso. El padre se detuvo en varias casas y les dijo a todos que, si eran inteligentes, también debían irse. Tenían gemelos un grado antes que yo, por lo que me puse un poco triste al verlos partir y realmente esperaba que volvieran. Ahora no creía que eso fuera posible. Simplemente dejaron todo atrás. Papá se detuvo en esta casa para tomar uno de los autos cuando se fue a buscar alimentos y herramientas, pues su auto estaba descompuesto la mayor parte del tiempo. Aún se encontraba un carro estacionado en la entrada. Joel mencionó que podríamos tomarlo para intentar conducir a casa del tío Gabriel. Le dije que solo tenía 11 años y él era más pequeño aún, que el único sitio donde manejaba era en los videojuegos. Mencionó que debía ser como en los videojuegos, de todas formas, si chocábamos no había nadie en las calles a quien pudiéramos lastimar. Sin embargo, no quería entrar a esa casa para buscar las llaves. La propiedad de esta familia era grande y estaba vacía, no podía salir nada bueno de allí. Yo tampoco entraría. Pensé que tal vez otro día, pues si papá no regresaba tendríamos que hacerlo. La única tienda en el pueblo se encontraba en la estación de gasolina, y por lo que habíamos visto antes, suponíamos que papá se había ido sin una sola cosa de allí. Los saqueadores se habían llevado todas las latas y bebidas en buen estado. De hecho, algún genio dejó la puerta del congelador abierta por lo que la leche y todas las cosas dentro estaban echadas a perder. Las latas de sopa que teníamos en casa las encontramos entre unas cajas vacías. Después de todo, los guisantes con algo de tomate empezaban a antojarse. Me preguntaba a qué sabían juntos. Intentamos con el teléfono del mostrador una vez más. Había tono pero, sin importar el número que marcaras, nadie respondía. Intentamos con la abuela y el tío Gabriel, seleccionando números al azar de una agenda telefónica, números inventados e incluso el 911. Nadie respondía, excepto por las contestadoras automáticas. Ya no sabíamos qué más hacer. Afuera, empezamos a escuchar un golpeteo suave y distante. Miramos por la ventana y observamos a una persona caminando. Se desplazaba con dificultad, cojeando. Cargaba uno de esos maletines elegantes y un bastón mientras caminaba a media calle. Aparentemente se había torcido el tobillo, y caminaba de una forma tan desigual que la planta de su pie ni siquiera tocaba el suelo, se apoyaba sobre el tobillo que estaba aplastado y tenía un aspecto poco saludable. Sin embargo, seguía caminando como si no doliera, como si hubiera olvidado la forma correcta de caminar o como dejar de hacerlo. Nos ocultamos y lo vimos pasar. No volteó a ningún lado, simplemente siguió caminando. Salimos hasta que estuvo muy lejos. Definitivamente ya pasaba de mediodía, y papá no había regresado. Estábamos asustados, pero ninguno quería admitir que las cosas habían salido mal. Tal vez papá empezó a olvidar y siguió conduciendo sin parar. Quizá los saqueadores se apoderaron del automóvil. O tal vez algo peor le sucedió. No mencionamos nada, simplemente regresamos corriendo a casa y aseguramos las puertas. Era temprano, pero, tal vez si dormíamos ahora, mañana cuando despertáramos papá estaría en casa. Mamá siempre dijo que el desayuno era el alimento más importante del día. Incluso cuando no se sentía bien, se aseguraba de preparar un buen desayuno diferente cada día. Los fines de semana solíamos despertar con el olor del tocino, o el exquisito aroma de unos panecillos horneándose. Incluso entre semana mamá se aseguraba de que tuviéramos al menos un tazón de cereal o avena antes de ir a la escuela. Compraba cinco tipos de cereal por lo que siempre había variedad. A mamá realmente le encantaba el desayuno. Hoy, serví a Joel y a mí algunos chivios en nuestros tazones. Desayunamos lo mismo ayer y me hubieran gustado unos huevos o avena, pero se habían terminado. Se había terminado prácticamente todo, con excepción de dos latas de sopa y un par de cajas de cereal. Ayer comimos cereal todo el día, pues las sopas son de guisantes y tomate, y es algo que odiamos. Después de comer, a Joel le tocó lavar los platos. Nos acostamos muy temprano ayer, dormimos bastante tiempo y aún estaba oscuro por la mañana. Intentamos ver televisión, pero, a pesar de que hoy tuvimos suministro eléctrico, en todos los canales se repetía la misma advertencia, sobre mantenerse dentro y evitar la interacción con otras personas para no infectarse. A veces, un doctor aparecía en escena para explicar que se trataba de un virus y no existía cura, aunque trabajaban en eso. Papá dijo que regresaría temprano por la mañana con más comida y algunas herramientas para cavar. Me aseguré de marcar el día de hoy, martes, en el calendario. Había tachado domingo la noche que se fue, y lunes ayer antes de ir a la cama. Solo así me aseguraba de que no lo olvidaría. Hemos llegado al final del primer capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos. Sin embargo, el terror no ha hecho más que comenzar. Los invito a acompañarnos todo este mes, pues las historias se pondrán cada vez mejor. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. ¡Horror! Solía pensar que lo más aterrador que podría encontrarme en mi puerta a las 3 de la mañana, era un maníaco asesino con un cuchillo. Eso fue hasta que vi a los dos policías de cara larga y triste, y recordé que mi hija aún no había regresado de su salida nocturna. ¡Gracias!